Mi nombre es Osman Omar, soy de Ghana, sé que nací en un martes, no sé ni de qué mes ni de qué año, porque en mi tribu esto no importa. A los nueve años la curiosidad me llevó a salir del pueblo hacia la ciudad y finalmente a los 13 años me marché fuera del país en busca de llegar al país de los blancos. Tuvo que cruzar todo lo que es el norte de África, pasando por el desierto de Sahara, que es el primer gran reto que tuve que superar. No tenéis la más mínima idea de qué quiere decir vivir un único día en el desierto. Y me cuesta sacar las palabras adecuadas para transmitir lo que realmente vivimos en aquel infierno. Lo único que os puedo decir es que en 46 personas que empezamos el viaje, solo 6 llegamos a decir tres semanas más tarde. Decimos que estos seis consiguieron sobrevivir la drama de Libia y consiguieron 1.800 euros para sacar, para salir y llegar hasta la costa. Construimos dos pateras. La primera salida, los primeros kilómetros, se hunde lo que iban los compañeros. Y nadie sobrevivió. Donde uno de mis mejores amigos, Musa, también murió. Volvemos al desierto. Un mes, la mafia traje más pateras, más material. Más personas. Fabricamos dos pateras de nuevo. Ocurrió exactamente lo mismo. En el medio del mar, una de las pateras también hundió. Y los 150, 200 personas que iban en aquella patera, tampoco sobrevivió nadie. Se dice fácil, ¿eh? En las noticias solo llegan números. Han llegado 300 personas en barca. Son personas con nombres y apellidos. Con hermanos y hermanas. Con mujeres, con novias. Igual que cualquier ser humano. En mi patera, habían dos bebés. Cuando llegué a la costa donde estaba la policía con toda la gente, yo no vi aquellos, aquellos ni bebés. Tampoco vi sus cadáveres. Cuando llegamos al mar, la batalla está literalmente perdida. ¿Dónde estamos los que llegamos aquí vivos? ¿Mendigando por las ciudades como lo que vemos cada día? ¿Esta es la acogida? ¿Esto es la solución? Yo creo que no. Yo creo que no. Nunca en la historia de la humanidad habíamos tenido acceso a la información como hoy. ¿Por qué tantas personas siguen muriendo por falta de información y de información? Y además enviando millones y millones y millones de euros a ayuda humanitaria. Seguimos constantemente con la urgencia. Si tú me das un plato de arroz, me estás saciando el hambre para un único día. En cambio, si me alimentas la mente, me estás dando alimentación para más de 100 años. Creo que la educación es el motor de la transformación de cualquier sociedad. Sin duda, la solución está en el origen, que es fomentando la educación. Si no cambiamos la estrategia, nada va a cambiar. Hacemos el favor una vez, solo una vez, cambiamos la estrategia. La caridad como tal no va a solucionar el problema de la pobreza. Si con 12.000 euros, menos incluso, un analfabeto como yo, que lo era en ese momento, fui a Ghana, compré 45 ordenadores, contraté a dos profesores, compré todos los móviles que hacían falta y pusimos en marcha la aula informática. Actualmente, hay más de 15.000 personas que tienen acceso a la educación digital. ¿Por qué? Porque vengo de la tribu, entiendo mi realidad, conozco a mi gente, sé que hace falta, es muy heroico sacar cadáveres. ¿De qué sirve? Los cadáveres ya están muertos. ¿De qué me sirve ir ahora al mar a buscar la cadávera del musa? ¿De qué me sirve? La solución es evitar que futuras víctimas no caigan en este infierno, porque nadie lo merece. Nadie lo merece. Yo creo que, entre todos, tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Dejamos de culpar a los gobiernos y cada uno hacemos lo que podemos. Hay una frase de Eduardo Galeano que decía, personas pequeñas en lugares pequeños, haciendo cosas muy pequeñas, estos son realmente los que van a cambiar el mundo. Cada uno de nosotros debemos hacer el cambio que queremos ver en nuestro entorno, en nuestra sociedad, en nuestro país, en nuestro mundo entero. Si no puedes volar, corre. Si tampoco puedes correr, camina. Si no puedes caminar, gatea. pero siempre sigue moviendo. Sigue moviendo.